Música Y ahora di, ¿dónde estáis? ¿De qué vais? Vos la gente está avanzando, duran, ellos se le esperan Sembran los caminos de vuestra miseria De todas esas letras tan comprometidas Las empresarias forman la rapilla Música Y ahora di, ¿dónde estáis? ¿De qué vais? Música Música Aprendiendo a luchar, aprendiendo a cobrar En la zona roja os queréis cobrar Música Basta de vendernos pose y estética Y pretendida radicalidad Vuestro buen rollito es el dinero La fama y la adulación Usáis lo mismo a tu rutic y al ché Pondeáis cualquier bandera que os sea rentable Sois unos fíricos, peseteros ¡Lárgaros de aquí! Música La excusa de llegar a más gente No nos convence ¿Cómo cantéis contra el poder? Si el micrófono se lo pone Pero este cholo no siempre curará Y el último pondrá cada uno en su lugar Gracias a los grupos que no tienen la tentación Seguimos creyendo en la revolución ¡La revolución! Música 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 Música